Probablemente ya De mi te has olvidado Y sin embargo yo De seguir esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Lo encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y hoy mamás Como que yo sé De la peligrosa Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Que nunca más No encuentres nada extraño Y me he querido que sea Que solo yo te quise Que solo yo te quise ¡Gracias!